Estamos en el quinto encuentro internacional de narradores orales llamado Bendita sea la palabra con su espectáculo Un Rincón de la Memoria Siguió caminando y se metió a un bus, porque en el cielo también hay busa ¿No me creen? Cuando se fuera, se van a agarrar Estaba en el bus cuando de pronto la gente estaba con sus tablets, su iPod, su MP4 Y de pronto él, agarrado bien al pasamanos, le dijo Señores, una pregunta, ¿ustedes podrían decirme qué tipo de amor soy? Porque la verdad no sé qué tipo de amor soy yo Ahí de pronto le dijo Mira, no sabemos qué tipo de amor eres tú Nosotros somos los amores pasajeros Lo que pasamos en la vida de la gente, sí, deja huella Jorge Flores Johansson es uno de los narradores que tenemos en la noche de hoy ¿Qué tal? ¿Cómo está? Un placer Bien, mucho gusto también de conocerte y de que vengas a escuchar los cuentos Claro que sí, créeme, ¿qué expectativa hay para el día de hoy? Bueno, es la primera fecha de las funciones y obviamente el festival, como siempre, el Igna lo organiza de manera maravillosa Y ha atraído narradores invitados de trayectoria y los nacionales también Definitivamente el Igna hace una organización impecable Everbanda es el invitado que nos viene a visitar desde México ¿Qué tal? ¿Cómo se siente aquí en Lima? Bueno, mira, para ser la primera vez, pues me siento como en casa ¡Qué bueno! ¿Qué expectativas tiene para la noche de hoy? No solamente para la noche de hoy, sino para todas las fechas que tendremos este quinto congreso Bueno, las expectativas son las de siempre El poder llegar con la palabra a toda la gente que nos escuche Y sobre todo también, no solo con la cuestión de la palabra, sino con el corazón Iba a salir, pero tomó la decisión de seguir, no importaba nada Y cuando estaba en la total oscuridad Yo aquí me tengo que salir un poquito del cuento para pedirlo en favor a todos ustedes Con su imaginación Imaginen a la bestia más horrenda Que puedan imaginar en su cabeza Pero que además lance fuego ¿Qué tan importante puede ser la narración oral en la lectura? Es una base Recordemos que todas nuestras culturas son de palabra Y la palabra cuando se lleva al libro está escrita Pero es necesario de pronto motivar a los chicos a que se acerquen, que le pierdan miedo Porque definitivamente al momento de escuchar al otro Hacemos una réplica de lo que nuestros abuelos hacían ¿Cree que ahorita mismo, en la actualidad, se está perdiendo la costumbre de la lectura? Mira, desgraciadamente estamos en una cuestión muy irónica Somos la época de la tecnología y la comunicación Pero la mayoría ha dejado de acostumbrar a oír al otro Entonces todo mundo se comunica en todo el mundo por medio de un aparato Nuestra labor como oradores o como narradores orales Es el enseñarles o retomar esa cuestión importante de ver a los ojos De poder ver al alma por medio de tus ojos y entonces decir Esto es lo que te puedo contar Te hace volar con el alma, con el corazón, con la mente, con los sentidos, con el cuerpo Te hace volar Es primordial y es urgente que se siga trabajando en el tema de la motivación a la lectura Los niños tienen derecho a escuchar historias No solo los niños, los adolescentes, todos en general Bueno, invitar a todos los chicos de Código A que les encante la lectura Para que vengan a la conferencia Vengan a las conferencias, vengan a las narraciones La van a pasar maravilloso Y les juro que a partir de este día no van a dejar de amar las lecturas Venga a disfrutar de Bendita sea la palabra Del 12 al 24 aquí en el himno de Miraflores Y también lo pueden disfrutar en ciudades como Chibote, Pucallpa y Iquitos